Me siento orgulloso de ser dominicano, me siento orgulloso de ser dominicano y de ser querido por todo ser humano, y de ser querido por todo ser humano Que linda, que bella, mi tierra, que es ella Viva donde viva, yo soy de Isibao, viva donde viva, yo soy de Isibao Y vivo contento, y vivo enamorado, yo vivo contento, y vivo enamorado Cuántas mujeres bonitas, cuántas mujeres sin dueño, cuántas mujeres bonitas, cuántas mujeres sin dueño Cuántos clavelitos lindos florecen en mi pueblo, cuántos clavelitos lindos florecen en mi pueblo Buah, vamos a ver eso Y aquí también lo harás.